Es una máquina, contaminada por la otra, para ver si la ordenan en algún lugar, saben que eran de ellas. De todos modos se los compra, las recicladoras. Dicen que no deben de comprar el alambre, el cobre, todo eso, de los cables. Pero yo un día, cuando tenía el curso de artesanías, andaba buscando cobre de colores. Y dije, ah, ya sé dónde voy a ir a la recicladora. Y fui a la recicladora y le dije, que si me podría vender cobre de colores. Y me dijo, no, 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 no compramos ni vendemos ni nada. Le digo, ándale, es que lo que pasa es que lo ocupo para hacer un trabajo de unas artesanías, que no sé qué. Dijo, bueno, pues, pásale para acá. Y me llevaron para allá, para atrás de un cuarto. ¿Qué querían? Un montón y todo, todo quemado. Mucho quemado. ¿Cómo que de colores? Eh, adentro de los cables hay algunos que tienen de colores azules, guindas. Sí, y eso yo quería, pues. Pero no se podía porque todo estaba quemado, todo estaba ahumado, así se ha buscado. Y sí le compré un poquito, nada más, como dos kilos, para que, pues, justificar. Pero, además, sí, sí compran de todos modos toda la recicladora. Y ahí dicen, literal, no debes de comprar cables, ahí dicen los cables que no compran y quemados tampoco. Si los compran. Mira, pasó fuerte el arroyo por aquí. ¿Y bien? Porque llegó hasta aquí, hasta arriba, mira. Mira, ¿de qué lado? Mira, hasta el... Como se mira, esa planta, por aquí, así es, yo creo, como unos cuarenta. Es que bajaron muy rápido, ¿verdad? Y desde aquí, hasta allá, o todo lo que iba a ir. Hasta allá, hasta donde está que el árbol más alto, son las dos horas que hay una casita de adobe. ¿Por aquí lo demostramos la otra vez? Sí. En esta parte de aquí, creo. Había un baño ahí también, quería recitar. Pues ve para allá, mira. ¿Ahí, verde? ¡Vamos! 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 Gracias.